Elementos Elementos, el informativo cultural de Jalisco. Lunes 12 de marzo, iniciando Elementos, iniciando la semana. Gracias por su compañía. Soy Paloma Cumplido y es un gusto saludarlos. Adrián Peña, ¿cómo estás? Contento de saludarte, Paloma. Contento de saludarlos también a ustedes y de compartir mucha información muy interesante que tenemos preparada. Así es que quédense con nosotros en Elementos. Se realizará la tercera edición de Sabores Jalisco. Inauguran Invisibles Hilos del Misterio. Despertar Virrarica en el Centro Cultural El Refugio. Nueva exposición en Casa Iteso Clavijero. Hoy te invitaremos a vivir el arte con las actividades de los martes de música y ópera. Miércoles de teatro y Jueves de danza. Nos visitan desde Mascota. Los detalles de lo que ocurre en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara con la presencia de Guillermo del Toro. Además estará en el estudio el director del cortometraje Al caer la noche. Gracias por tu compañía este lunes 12 de marzo en Elementos. Gracias por su compañía. A través del 630 de AM, 17.1 y 17.2 en televisión. En línea, www.c7jalisco.com. Tenemos redes sociales a su disposición para que estén en contacto con nosotros. Arroba Elementos C7 Twitter. Programa Elementos Facebook. Iniciando con la información de este lunes, se realizará una edición más del Festival Sabores Jalisco. Una vez más, la riqueza gastronómica de Jalisco se podrá disfrutar en la tercera edición de Sabores Jalisco. Encuentro que en esta ocasión se realizará en el municipio de La Huerta. El productor y director, Óscar Bañuelos, comentó. Parte del compromiso de Frente Jalisco es llevar los grandes eventos que se crean en la capital hacia el interior del estado y la meta será, esperamos pronto que estemos en los 125 municipios, que todos los municipios de este estado puedan tener eventos de esta gran calidad. Antojitos mexicanos, dulces típicos y bebidas refrescantes. Una amplia gama de platillos que se llevarán a la playa de Punta Pérula y la Manzanilla. Dos de los municipios a participar será Tonalá y Tlaquepaque. Agregó. Nos toca hacer de este tema un verdadero festival donde van municipios como Guadalajara, como Tlaquepaque, como Tonalá y algunos otros invitados especiales a este municipio de La Huerta. Las primeras ediciones de Sabores Jalisco se realizaron en el municipio de Ameca y Guadalajara y este año serán los días 29, 30 y 31 de marzo y 1 de abril. Con imágenes de David Hernández. Información Karina Lomelí. Elementos. En el Centro Cultural El Refugio se exhibe Despertar Wiharica. La esencia de la comunidad wiharica se vive a través de la exposición Despertar Wiharica. 14 artistas a través de 19 piezas plasmaron algunas de las características representativas de esta cultura que cada vez busca tener más presencia en la sociedad. La encargada de la muestra, Araceli Córdoba, platicó. Creemos que como Estado tenemos que rescatar nuestra identidad y bueno, una comunidad como la de los wiharicas pues es una comunidad que tiene mucha historia, que tiene mucho legado y que tiene mucho que ofrecer a la sociedad. Las piezas hechas en acrílico sobre bastidor hacen referencia a algunas de las leyendas de la región. Esta exposición ha estado en espacios como la Galería de Secretaría de Turismo y el Congreso del Estado. El artista plástico Mauro Paz habló de su obra. Mi obra representa una división entre lo que la sociedad ya no aprecia de los wiharicas y lo que todavía queda con vida de los wiharicas. De hecho, cuando la puedan ver, una parte está blanco y negro que es esa parte que se está como perdiendo de su cultura y la parte de color es como lo que todavía queda vivo pero dentro de ellos, pues de lo que ellos tienen para mostrarle al mundo. Despertar wiharicas se exhibe en el Centro Cultural El Refugio en San Pedro Tlaquepaque. Estará disponible hasta el 22 de marzo en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. Información Karina Lomelí, Elementos. Ya está con nosotros nuestra primera invitada del día de hoy. Me da mucho gusto recibir a la actriz Alejandra Aguirre. Vamos a platicar de la puesta en escena que se va a presentar esta semana en los miércoles de teatro como parte del programa Vive el Arte. Se trata de Abdicación. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Que bueno, a través de esta historia vamos a conocer la historia de una mujer joven que se trata de Juana de Arco. Claro que sí. Abdicación es un texto de Luis Santillán que usa como pretexto la historia de Juana de Arco para replantearnos cuál es el rol que estamos jugando las mujeres actualmente. Santillán juega con ambos contextos, con el contexto del siglo XV, Francia y México 2018. ¿Qué es lo que está pasando? Ok, qué bueno. Luis Santillán es también un joven dramaturgo muy versátil y que como bien lo mencionas, pues recurre a este momento de la historia que se sitúa a finales de la Edad Media, si no me equivoco. Claro que sí. Que es cuando Francia está en conflicto con la invasión inglesa y todo parte de una profecía que escucha en su infancia Juana de Arco. Claro que sí. Juana comienza a escuchar la profecía de la doncella de Lorena y bueno, la historia biográfica de alguna manera cuenta que ella comienza a escuchar voces que son las voces de Dios y que le dicen que ella es la doncella de Lorena, que ella es la persona que se va a encargar de derrotar a los ingleses y hacer que Francia sea autónoma. De alguna manera nosotros en el texto de abdicación jugamos con si son voces o realmente es una convicción que ella tiene. Realmente es el ideal por el cual ella pelea y que usa de pretexto las voces para abanderarse de una manera espiritual cuando nosotros nos preguntamos ¿realmente es eso o realmente es una mujer que está buscando hacer algo por su patria y por su futuro? Exactamente a eso iba porque desde el momento en que ella escucha esta profecía pues digamos que empieza justo a eso a idealizarse como la luchadora de una nación, ¿no? Luchar por su nación y desde ese momento empieza a empoderarse también de esa manera, ¿no? Sí, por supuesto. Ella comienza a verse a sí misma como la doncella de Lorena, como la persona que va a liberar a Francia y desde ese momento ella emprende un viaje en el cual se acerca con el delfín, con Carlos de Valois y le dice yo soy la persona que va a liberar a Francia, le pide apoyo y bueno, de ahí comenzamos a ver la historia de Juana, cómo va ella subiendo para posicionarse como una persona que ahora es considerada heroína nacional en Francia. ¿Y cómo es que el público o el mismo autor desde el texto la vincula a un contexto de nuestro país o a un contexto actual? Claro, Juana de Arco es un personaje que bueno, todos sabemos ella es quemada en la hoguera porque se le acusa de herejía después de muchos eventos entonces lo que hace Santillán es preguntarse si realmente qué fue realmente por lo cual fue condenada la hoguera cuáles fueron las circunstancias que como mujer la condenaron a ese destino y no al estilo heroico con el que estamos acostumbrados como los héroes nacionales y no una heroína nacional entonces lo que nosotros hemos hecho de la mano del texto de Luis Santillán es preguntarnos dónde está el reconocimiento a los logros femeninos dónde está el camino dónde estamos posicionándonos como género Una reflexión muy importante y además hacerlo en un comparativo de épocas pues también lo hace todavía más relevante para, digo supongo que para ustedes que están involucrados en este proyecto pero también para el público es una oportunidad para reflexionar Sí, claro estamos invitados por la temática de perspectiva de género que es la temática que está jugándose este mes en miércoles de teatro y vaya, pues nos invitaron justo por eso porque es momento de reflexionar acabamos de pasar el 8M y es el momento en el que nos estamos preguntando dónde estamos posicionadas como mujeres en mi contexto en mi ciudad en mi escuela nos lo estamos preguntando y me parece que aunque Abdicación plantea hacer un proyecto con el cual las personas vayan y se entretengan y la pasen muy bien también buscamos como grupo y con este proyecto que sea un espacio seguro y agradable para la reflexión que podamos hacernos preguntas no solo como espectadores sino también como creadores y creadoras escénicos Claro, a fin de cuentas también es uno de los propósitos o de los objetivos del arte y más del teatro que tenga este propósito también que bueno vamos a hacerles la invitación para que disfruten de Abdicación este miércoles a las 8 de la noche ya saben en el Teatro Larife Martín Casillas con entrada libre pero la recomendación es que lleguen con tiempo Claro que sí Están en escena tú y... Aisha Barrón que es mi compañera ambas somos actrices y gestoras de este proyecto Con un trabajo escénico muy importante también para resaltarlo y para que lo disfruten este miércoles 8 de la noche entrada libre Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Alejandra Aguirre actriz de Abdicación para que no se lo pierdan en los miércoles de teatro y tenemos más información La Banda Municipal de Guadalajara se presenta todos los martes en Plaza de Armas Avenida Alcalde y Morelos Centro Histórico a partir de las 18.30 horas En el Centro Cultural Bretón Juan Manuel 175 se presentará Los Villanos Blues Band el martes a las 10 de la noche El miércoles en Casa Musa Lapislázuli 2581 se presentará la cantautora Tania Brough a las 20 horas En el Centro Creativo La Ferro Calle 10 entre la 9 y la 7 Colonia Ferrocarril Gastronomía Popular Los miércoles a las 10 de la mañana Y bueno el día de hoy estaremos abarcando el programa completo Vive el Arte para esta semana como saben hay actividades cada día y el miércoles son miércoles literarios en esta ocasión la coordinación de literatura de la Secretaría de Cultura invita a un ciclo denominado Frankenstein donde bueno se conversará sobre esta mítica novela de Mary Shelley doy la bienvenida a nuestro seta Godofredo Olivares bienvenido Muchas gracias encantado de estar aquí con ustedes Un placer recibirte Godofredo y bueno justo estabas platicándome serán dos miércoles en el marco de este ciclo Si es conmemorativo porque la novela se acaban de cubrir 200 años de ser publicada Wow 1818 se publicó la primera edición Y este miércoles 14 de marzo a las 20 horas en el ex convento del Carmen como es costumbre se llevará a cabo esta mesa son mesas de discusión Si es una conferencia son dos conferencias sobre el tema a mi me tocará dar este miércoles una conferencia sobre la génesis de la novela como se crió esta novela hay toda una historia muy fascinante de cómo fue una muchacha de 18 años que acaba de perder una bebé se reúne con los amigos en una villa en la villa de Odati en el lago Ginebra y bueno esa noche tormentosa porque la novela surge durante una noche que duró tres días tres días de oscuridad porque meses atrás hubo una explosión del volcán Tambora y la nube invadió toda Europa y cubrió y durante tres días hubo oscuridad hubo oscuridad y esa noche encerrados una tormenta con rayos y lluvia al calor de la chimenea este grupo de amigos Lord Byron Polidori Prissy Shelley y su esposa Mary Shelley se reúnen y se cuentan historias de fantasmas y se hacen un reto para ver quién escribe un cuento de terror y Mary Shelley escribe Frankenstein no tenía idea de cómo se hizo es fascinante cómo surge surgió como relato y Mary Shelley tardó dos años en hacer la novela ¿cuántos? dos años dos años más ya en en aterrizarlo Frankenstein o el moderno Prometeo es el título de la novela ah ok el cine la ha deformado mucho porque bueno Frankenstein no es el monstruo que aparece Victor Frankenstein es el científico es el doctor que crea esta criatura que es una víctima realmente el cine lo ha tratado como un ser de terror pero tiene una historia muy fascinante de filosofía sobre todo de las creencias humanas de inocencia de ser víctima es un ser es un niño que nace un niño de dos metros cuarenta centímetros que nace hombre pero que bueno no tiene madre que es un niño abandonado no sabe hablar es una historia una novela muy mítica por eso ha hecho un clásico un clásico que a doscientos años pues seguimos leyendo y sigue siendo una gran influencia para el género de ciencia ficción de terror de terror gótico por supuesto y va a tener muchas ha tenido muchas secuelas muchas continuaciones la segunda mesa será precisamente sobre eso de como diferentes autores han tratado el tema hacia adelante claro y la vigencia que tiene la vigencia que no pierde no pierde vigencia todavía nos causa terror y fascinación claro esta mesa del miércoles 14 la cita es a las 8 a las 8 en el convento en la sala del quineo y estás charlando con con Luis G. Badia y con Vanessa García Leibat ok en esta conferencia pues revisando justo este clásico de la literatura si fascinante y el miércoles siguiente como bien mencionas Godofredo pues habrá continuidad a este ciclo a este tema con los herederos de Frankenstein que es justo bueno cómo ha ido teniendo réplicas y ecos exactamente muy bien pues muchas gracias por la invitación ojalá puedan asistir claro con mucho gusto los esperamos gracias reiterando es a las 20 horas el próximo miércoles 14 de marzo en la sala Higini Urrubalcaba del ex convento del Carmen Godofredo Olivares gracias de nuevo encantado y en elementos hacemos una pausa y regresamos con más información para nosotros estar en contacto con usted es importante nuestras redes sociales en Facebook programa elementos en Twitter arroba elementos C7 el encuentro y el intercambio entre los artistas y el público en elementos esto es elementos gracias por su compañía a través de la señal de C7 Jalisco arroba elementos C7 Twitter programa elementos Facebook para que estén en contacto con nosotros a través de redes sociales y les comentaba vamos a platicar sobre el programa de vive el arte para esta semana y en los martes de música y ópera se estará presentando Bastián y Bastiana para hablarnos de ello está con nosotros Francisco Ramos Orozco pianista bienvenido gracias muchas gracias gracias por visitarnos y bueno justo estábamos comentando un poco sobre este género muy en particular alemán género teatral y musical donde podemos considerar a esta pieza de Bastián y Bastiana que es de Mozart la compuso cuando tenía 10 años 10 o 12 años creo que tenía 12 12 años que bueno no deja de ser extraordinario y lo llevarán a escena el día de mañana si mañana a las 8 vamos a estar en el teatro a la Arife pues es una ópera de 3 personajes y está acompañada al piano originalmente es para orquesta pero bueno tenemos el arreglo para piano para acompañar toda la ópera completa ok esta ópera es en un acto y además será interpretada en español si originalmente es en alemán con el mismo género musical teatral pues el alemán pero tenemos la traducción al español en las áreas y en los diálogos también incluso tiene textos hablados ¿verdad? tiene textos algunos textos hablados por ahí no muy extensos pero sí es como teatro meramente teatro pedacitos alternados con la música con la ópera con las partes cantadas ¿nos puedes recordar Francisco un poco la historia que cuenta Bastián y Bastiana? sí es de unos pastores jóvenes que se enamoran y entonces son inexpertos en esto se encuentran con el mago Colás que es quien la hace como de malo entre comillas malo porque realmente no es un personaje realmente un villano pero si es alguien que se da cuenta de la situación que tienen los dos pastores que están enamorados y los mal aconseja para que se equivoquen para que se encelen y que se enojen entre ellos y por cierto momento lo consigue pone un poco a prueba su amor sí los pone a prueba pero por divertirse un poco con esa malicia se puede decir pero ellos al final se dan cuenta que sí están enamorados de verdad y pues no es una ópera se puede decir ópera más bien es el género tal cual pero no es dramático no es en donde los personajes no de hecho tiene tintes bastante cómicos sí es una ópera cómica todo el tiempo es cómica es divertida tiene un carácter juvenil más bien incluso para niños un poquito un poco infantil entonces no se mueren los personajes al final trágicamente como en otras óperas que son así muy dramáticas al revés sino que en esta ocasión pues triunfa el amor la amistad etcétera excelente ¿con quién estarás trabajando? los cantantes son Jorge Amescua barítono como personaje de Mago Colás y el tenor José Méndez Guerrero y una soprano que se llama Susana Flores ellos son los personajes de la ópera de Bastián y Bastiana que se presenta el día de mañana martes de música y ópera ¿es a las 8? es a las 8 a las 8 Teatro Alarife con entrada libre para que tomen su tiempo para disfrutar de esta ópera en un acto en el género Zinxpil Zinxpil muy bien Francisco gracias por visitarnos y éxito el día de mañana pues muchas gracias y por la oportunidad de estar aquí con ustedes hablando de esto muchas gracias gracias ahí está la invitación y continuamos con más elementos en la historia en 1955 fallece el saxofonista y compositor de jazz estadounidense Charlie de Bird Parker divide el jazz en dos movimientos el monótono y primitivo iniciador de la corriente el bebop cuya influencia se refleja en los jazzistas de los 40 y 50 1969 fallece el compositor instrumentista y director Ignacio Piñeiro autor de más de 327 sones entre los que destacan Cuatro Paloma estas no son cubanas no juegues con los santos 1999 fallece el violinista estadounidense Jehuni Menüen reconocido violinista del siglo XX más del programa vive el arte ahora vamos a platicar de los jueves de danza y están con nosotros el músico Héctor Aguilar y la coreógrafa y bailarina Velvet Ramírez para platicar de la función de habitar que se presenta esta semana bienvenidos gracias por estar con nosotros buen día hola muchas gracias que bueno es una pieza de danza que tiene música en vivo tiene multimedia yo les platicaba fuera del aire que leyendo la sinopsis me sonaba algo nostálgico porque a fin de cuentas habla de este espacio que habitamos de este espacio que a lo mejor no refleja del todo nuestra persona pero sí parte de nuestra intimidad y también pues es el lugar en el que pues nos sentimos protegidos y nos sentimos reconfortados que es nuestra casa así es es el lugar que solemos las cosas las cosas del hogar es las cosas que solemos soñar con algunas personas esto que dices tú de nostálgico me llega la palabra esta de recordar que dice Eduardo Galeno que viene de latín recordis algo así como volver a pasar por el corazón exacto y es también justo eso este recorrido las escenas van pues reflejando las diferentes etapas que vivimos en casa de nuestra vida desde la primera infancia hasta el momento en el que hay que dejarla o a lo mejor un nuevo hogar también que hay que iniciar así es en la obra vemos cómo nos vamos relacionando de diferentes maneras con ese espacio que habitamos en específico la casa a lo largo de cada una de las etapas de nuestra vida entonces desde que nacemos o desde antes de nacer cómo podemos estarnos relacionando con ese espacio que habitamos que puede ser desde el útero o puede ser el mismo cuerpo y cómo en cada etapa vamos pues relacionándonos no sé cuando dejamos la casa cuando nos mudamos de casa cuando perdemos nuestra casa cuando construimos una nueva entonces son como el tratamiento que se le da a cada una de las escenas y que como lo menciona Belbet también no necesariamente se tiene que referir a la casa físicamente la construcción ¿no? Sí esta cuestión que ella habla interesantemente de el cuerpo como algo que habitas yo le llamaría en mi función como músico de esa atmósfera sonora o sombra sonora que también nos habita ciertos sonidos nos hacen recordar lo que vivimos ciertas músicas también nos hacen ir al pasado y cosa rara también al futuro y jugamos con todo eso y cada uno desde el papel que les toca jugar en este proyecto ¿cómo describes la coreografía para representar este tema en escena? y Héctor en tu caso ¿cómo describes la música? Pues mira el proceso de creación coreográfica estuvo bien interesante porque la coreografía la realicé en colaboración con dos maestras muy admiradas para mí que son Paloma Martínez y Alcuncinario Santos ellas estuvieron estuve trabajando con ellas en un laboratorio de creación y lo que resultó de estos trabajos son dos escenas aisladas que fueron como el germen que dio después el desarrollo de toda la obra entonces de aquí partimos entonces es danza que tiene una influencia muy fuerte de la danza buto y de la danza experimental bueno lo demás ya fue también como de mi propia cosecha pero creo que tiene esta presencia muy fuerte de la danza experimental y la danza buto y en tu caso ¿cómo te sumas al proyecto? me sumo al proyecto bueno obviamente invitada por Belve invitado por Belve y este yo por un lado la composición básica la hace Ernesto Cano pero con un encuentro muy bonito de colaboración creo mucho en la colaboración me inspira bastante entonces él colabora hace la propuesta de composición pero siempre pensando en mí voy a ser franco pensando en mis limitaciones más que en mis posibilidades ¿no? y construye música en función de ello dejando algunos espacios para yo sumarme a esos espacios para yo dialogar con lo que él compone mi función aquí es algo así como algo que hay que llamar como una sombra sonora ¿sabes? esa cosa llamada sombra que siempre te sigue cuando ella se mueve entonces para mí ella es mi partitura vamos a decir sus movimientos son mi partitura y que me guió con lo que compuso bellamente Ernesto Cano y que bueno de esta manera se empalma la coreografía y la música en vivo también para reflejar mucho esta parte de memoria y de imaginación de apego y desapego también sí también algo que menciona Bachelard un filósofo en el cual también me inspiré es que la casa tiene esta capacidad de conjuntar tanto nuestros recuerdos como nuestros sueños y nuestros deseos entonces en esta imagen se entrelazan estas tres dimensiones y en este sentido lo que resulta es una imagen muy onírica entonces creo que toda la atmósfera coreográfica y de toda la obra lo musical también hay multimedia todo está como enfocado en crear esta atmósfera de ensueño qué importante es nuestro hogar para bien o para mal creo que siempre está presente en nuestras vidas y pues es inevitable no remontarnos siempre a a ese origen porque también es parte de nuestro origen es algo que nos marca es una impronta y que yo siento como educador puedo reafirmar o confirmar lo que tú acabas de decir es importantísimo el hogar los educadores un poco sabemos leer creo yo la condición humana en ciertas situaciones y nos queda muy claro que el hogar tal cual como lo acabas de mencionar es tan relevante y como una mirada de artista pues claro que también lo percibimos y me parece un acierto muy lindo de parte de Velvet que esto lo recupere y lo haga de esta manera pues muchísimas gracias gracias por esta invitación también recordarle a nuestro público para que disfruten de esta pieza en la que se ha trabajado desde hace un tiempo incluso fue un proyecto beneficiado por el PECDA en 2015 si no me equivoco así es para la creación fue beneficiado con PECDA y para la producción con Proyecta Producciones perfecto pues muchas gracias y les recordamos jueves de danza la función de habitar a las 8 de la noche también lleguen con tiempo porque bueno sabemos que hay mucha gente que llega y hacer fila justo para que puedan tener un buen lugar y puedan disfrutar al máximo de esta pieza de danza que es la función de habitar con la música en vivo de Héctor Aguilar coreografía y bailarina con Velvet Ramírez muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros y felicidades de este proyecto gracias continuamos con más en elementos elementos en la historia en 2001 fallece el novelista estadounidense Robert Ludlum también destacado por sus participaciones como actor y productor en 2003 fallece el escritor de origen estadounidense Howard Melvin Fest destacado por sus novelas históricas de temas humanísticos y de justicia social 2009 fallece la escritora peruana Blanca Leonor Varela González considerada una de las voces poéticas más importantes de América Latina en 2015 fallece Terence David Young Terry Pratchett director británico de fantasía y ciencia ficción las expresiones artísticas que son parte de la vida de los jaliscienses en elementos lo queremos contagiar del placer de ver televisión elementos gracias por su compañía en elementos informativo cultural de Jalisco tenemos mucha información hay intensa actividad en la ciudad para estos días esperemos que tomen nota y que disfruten de toda la oferta que les compartimos aquí y tenemos más información así es y vamos a compartir mucho con ustedes sobre el festival de cine pero antes vamos a compartirles lo siguiente que se trata de casa y teso clavijero en este recinto se exhibe la muestra de Hermenegildo Bustos con una charla a cargo del historiador y coordinador de la casa y teso clavijero Gutiérrez Aceves Piña se inauguró la exposición el arte de la devoción en la obra de Hermenegildo Bustos piezas que retratan al México independentista en imágenes del cotidiano en los que los protagonistas son la gente común muestra que también incluye la faceta sacra del artista mexicano explicó Gutiérrez Aceves y pueden ver cuál es la importancia que convierte a un pintor en un pequeño pueblo de Guanajuato en una de las figuras más importantes de la pintura mexicana y finca precisamente su poder expresivo en que tiene una gran actividad para satisfacer las necesidades espirituales de su tiempo y jugar un papel muy importante en las relaciones sociales con sus coterráneos La importancia del trabajo artístico de Bustos radica en la fuerza psicológica y expresiva a través de un dibujo preciso poseedor de una riqueza de detalles casi al grado miniaturista habilidades que adquirió sin instrucción académica Fue un pintor autodidacta que logró hacer un planteamiento estético de un gran realismo de un intenso realismo gracias a que se desentendió en los cánones estéticos académicos románticos etcétera de su época hizo un lenguaje propio que parecería ahora lacrónico pero que en su momento fue de una gran modernidad El arte de la devoción en la obra de Hermenegildo Bustos es una muestra sin precedentes organizada por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente la Universidad La Salle del Bajío y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente en la que se reúne por primera vez las piezas más representativas del artista como parte de las actividades del 60º aniversario del ITESO obra que permanecerá abierta al público hasta el mes de junio en la Casa ITESO Clavijero ubicada en la calle Guadalupe 1-2083 entre Marsella y Chapultepec Amigos de Elementos los invitamos a que vengan a la exposición estará puesta hasta la tercera semana de junio y sobre todo que puedan venir a convivir en el día del Viernes de Dolores y disfrutar este mismo día de la exposición Con imágenes de David Hernández para Elementos Gloria González Más invitados en el estudio ahora vamos a platicar del municipio invitado de honor con el que iniciamos la semana se trata de Mascota Jalisco y está con nosotros su presidente municipal Nicolás Briseño también nos acompaña la directora de turismo Karina Rubio y el director de cultura Enrique Castillo bienvenidos gracias por estar con nosotros gracias a ustedes que bueno vamos a platicar como bien lo mencionaba de Mascota uno de nuestros pueblos mágicos y además pues una joya de la Sierra Madre Occidental que también es un municipio afortunado en cuanto a sus características geográficas su clima su gente que bueno los dejo para que ustedes nos platiquen más de así de todos mira para para estar viendo este tema realmente les agradecemos la invitación este afortunadamente con los compañeros un buen equipo de trabajo sin menospreciar el trabajo también de los demás directores y bueno su gente como siempre lo hemos dicho gente sencilla humilde trabajadora y pues una región realmente fabulosa vaya mágica como cabeza de región tenemos mucho que ofrecer y bueno de mi parte agradecerte mucho esta invitación a todo tu equipo de trabajo y invitarlos a que realmente vivan mascota como se vive hay grandes proyectos hay buena infraestructura hay mucho que hacer que se viva como siempre he dicho en la sierra y no dejen de visitar el mar que estamos cortitos de Puerto Vallarta claro y de eso se trata también de nosotros incentivar ese interés en nuestro público por visitar nuestros municipios si se puede este mismo fin de semana porque pues mascota tiene muchos atractivos y como bien lo mencionaba ese clima es muy característico también de este pueblo su tranquilidad también es un parte importante de esas características que bueno ¿qué sitios de interés hay para visitar en mascota si nosotros lo visitamos este fin de semana por ejemplo para aprovecharlo al máximo? pues pueden recorrer el centro histórico la plaza la parroquia los museos el museo de arqueología el museo de piedra que es en el centro histórico la preciosa sangre que es un lugar muy atractivo y también la ruta de turismo comunitario que son las rutas de las comunidades para que la gente viva como viven los habitantes de la ciudad que también hay varios edificios coloniales y joyas arquitectónicas como por ejemplo el templo de Nuestra Señora de los Dolores que es también uno de los atractivos para visitar ¿no? si el templo de Nuestra Señora de los Dolores se encuentra frente a la plaza y ahí pueden ver la arquitectura del siglo XIX y también nuestra patrona en cuanto a su gastronomía ¿qué nos ofrece mascota? ¿qué platillos podemos degustar en este municipio que sean propios del municipio o también de todo nuestro estado? fíjate que ese tema lo voy a tomar yo ya se lo vamos a dejar al compañero de cultura también tiene cosas muy importantes que decirnos pero en gastronomía fíjate que siempre hemos distinguido con un buen pozole pero que las gorditas las tostadas nuestros quesos nuestros dulces nuestras artesanías de gente que ahí trabaja y que con ello hace un sustento en su familia pero algo que también no puedo olvidar el disfrutar y degustar un buen raíz ahí en la región claro totalmente característico de este municipio y como bien lo menciona parte esencial también de las tradiciones que se van transmitiendo de generación en generación y viene una fecha importante en la que podemos pues podemos decir que se puede disfrutar de mascota en su máximo esplendor que es la feria del pueblo justo para estas vacaciones ¿no Enrique? Sí, claro que sí de hecho les agradecemos como dijo nuestro presidente municipal Nicolás de hecho la feria del pueblo es una feria a la cual se ha retomado actualmente con la administración de nuestro presidente ya que por causas circunstancias se había dejado de llevar a cabo pero gracias al apoyo y a la gestión de nuestro presidente pues es el que ha estado haciendo nuevamente que se viva que se viva esta tradición que es muy bonita y sobre todo que hacemos lo que es diversión entretenimiento para toda la gente empezamos e invitarlos claro al público en general empezamos el 25 de marzo con un desfile inaugural donde vamos a tener reinas de los diferentes municipios en los que nos van a estar acompañando y cerramos el día 8 de abril también con un baile masivo y sobre todo completamente gratis para toda la gente no sé si pueda mencionar lo que vamos a tener dentro del evento cultural que viene siendo grupos grupos musicales dentro de la región grupos musicales que llevamos también de fuera cantantes de puerto vallarta vamos a tener un día infantil con payasos para los niños vamos a tener restaurantes vamos a tener todo lo que se vive en mascota y todo lo que se pueda conocer en mascota para que precisamente vayan la gente y nos acompañen nos visiten está abierta la invitación cordialmente exacto parte de su música parte de su gastronomía de su arte artesanías va a haber mucho mucho por hacer a partir del 25 de marzo y hasta el 8 de abril en mascota jalisco para que disfruten de la feria del pueblo y otra manera también de darle la bienvenida a la primavera que bueno hay que hacerle la invitación a nuestro público también para disfrutar de sus jardines de su plaza principal su kiosco y recorrerlo como nosotros lo recomendamos aquí la mayor cantidad que ustedes puedan hacerlo caminando porque es una manera muy bella de disfrutar de nuestros jardines recorrer mascota es tranquilidad y lo recomendamos hacer caminando en el centro histórico contamos con informadores turísticos que les hacen el recorrido el costo es muy bajo y pueden hacerlo cualquier persona adultos niños jóvenes cualquier persona pues ahí está muchísimas gracias gracias por su visita hoy a elementos y les recordamos que a la una de la tarde van a poder conocer muchísimo más sobre la gente sobre las costumbres y toda la riqueza histórica y cultural de mascota jalisco en un programa totalmente dedicado a este municipio en Somos 125 a través de Jalisco Radio presidente municipal Nicolás Briceño director de cultura Luis Enrique Castillo y directora de turismo Beatriz Carina Rubio muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias a todos ustedes y ahí los esperamos el mascota ahí está y no se pierdan la feria del pueblo a partir del 25 de marzo continuamos con más la galería digital R de la Torre en conjunto con la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco rinde homenaje al exsecretario de turismo Oscar de la Torre quien dejó como legado la imagen turística de la Costa Alegre señaló Rodrigo Ramírez de la Torre director de la Galería Digital y lo que queremos es recordar eso más que nada que Jalisco está presente que hay gente cultural que hay que poner a la gente cercana a la cultura al arte y pues bueno estamos estamos aquí por mi nombre también por nuestra galería R de la Torre y recordando a Oscar de la Torre Padilla la exposición titulada Los Invisibles Hilos del Misterio es obra del chapaneco Rafael Galdámez en la que incluye piezas experimentales con pigmentos naturales e incluso tinturas automotrices elementos que surgieron de la interacción social explicó el artista Bueno la exposición se llama Los Invisibles Hilos del Misterio porque así se ha ido dando mi carrera con ciertos contactos con gente se han ido abriendo muchos espacios y hay como una reseña de años y de cuadros que han sido muy importantes hay un cuadro que estuvo en el en el salón de octubre de 2013 Los Hilos Invisibles del Misterio está compuesta por diversas series que invitan a la reflexión sobre la preservación de especies en peligro de extinción Está la serie de los jaguares que se llama los quemos de morir como una hoguera porque el jaguar también está en peligro de extinción grave en peligro de extinción en México y dicen que han de morir como una hoguera porque van a morir peleando no se van a dejar vencer y la serie de los pigmentos naturales para dejar también de impactar el ambiente con el óleo o los otros son muy contaminantes y empezar a cambiarnos la temática En este tenor coincide el tributo a Oscar de la Torre quien propuso la figura de un caballito de mar como imagen representativa de la costa alegre especie también en peligro de extinción simbolismo del que amplió Rodrigo el caballito representa el mar pero también a la vez es el caballo que es muy representativo también de la tierra de Jalisco de los charros y el niño porque el niño el niño representa inocencia pureza amistad y con el con el sombrero también representando pues bueno a la tierra de Jalisco de los charros Tras clausurarse la exposición Los Hilos Invisibles del Misterio Galdámez donará una pieza a la Galería de la Secretaría de Turismo de Jalisco ubicada en Morelos 102 en la Plaza Tapatía en donde se podrá apreciar la muestra pictórica durante todo el mes Entrada Libre Sería muy interesante que vinieran conocieran lo que estoy haciendo y también que visiten los demás espacios hay muchas exposiciones en el Congreso hay una ahorita es muy interesante que vayan viendo todo no solo lo de uno porque así se van nutriendo en cualquier cosa no es solo ir a ver cuadros también ver un libro o compartir cosas es muy interesante con imágenes de David Hernández para Elementos Gloria González El encuentro y el intercambio entre los artistas y el público en Elementos y el de los artistas y el de los artistas Gracias por continuar con nosotros en Elementos. Lo prometido es deuda y es momento de este espacio dedicado a la fiesta del cine de nuestra ciudad, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en su edición número 33, del que tenemos muchas notas que compartirles porque ya fue su inauguración el viernes pasado. Por supuesto que hay muchos invitados. El invitado de honor de esta ocasión es Cataluña. La participación de Guillermo del Toro e incluso ya hay cierta información sobre la próxima edición. Pero empezamos con esto, ¿no? Pues ya dijiste todo, Dayan. ¿Qué quieres que diga? Les compartimos parte de lo que ocurrió en la alfombra roja. A mí me sucede que me pregunta la gente que me ha visto en la televisión a lo largo del tiempo y me dice que usted ya no trabaja, no la hemos visto en la tele. Y cuando les digo, sí, pero ahora hago cine exclusivamente, las personas me dicen, yo de por sí no voy al cine. Entonces eso ya es triste, quiere decir que culturalmente no está dentro de nuestras costumbres. Entonces eso es lo que necesitamos cambiar, que la gente necesite ir al cine, que le haga falta ir al cine o al teatro, como una necesidad vital. Vengo a ver todo el cine que pueda. Soy invitado siempre al festival. Ahora estoy libre de trabajo, acabo de terminar y vengo unos días a disfrutarlo. Encantado de ver la respuesta de la gente de aquí de Guadalajara, el apoyo de todo el público y felices porque vamos a presentar por primera vez en México Tiempo Compartido. Un festival al que le tengo mucho cariño, es la primera vez que vamos a presentar Tiempo Compartido en México. Venimos de estar en Sundance y en Rotterdam, entonces nada, muy emocionados de estar acá. Pues ahí escuchamos parte de las personalidades que desfilaron por la alfombra roja, Angeli Caragón, Damián Alcázar, Luis Gerardo Méndez y no sé quién se me escapa, pero bueno, tenemos más información respecto a este festival de cine en su edición número 33, que como ya lo mencionaba tiene como invitado de honor a Cataluña y la actividad inició con un homenaje al cine cabaretero y rumbero mexicano y además entregó el Mayagüel de Plata al primer actor José Carlos Ruiz. Al ritmo de Mambo y Chachachá, la edición número 33 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara homenajeó a uno de los grandes actores de México, José Carlos Ruiz. Quien durante 60 años de trayectoria ha compartido múltiples personajes a través del cine y la televisión. Durante el acto de inauguración, a manos de la actriz Ofelia Medina se le entregó el Mayagüel de Plata, premio que destaca su trabajo y su profesionalidad en la pantalla. Quiero agradecer al festival y a todas las personas que lo hacen posible por este ya inolvidable momento que quiero ofrecer a mi esposa y a mi camaranta que andan por ahí. Y por supuesto también a mis otras dos hijas que no vinieron. Esto les demuestra que estoy rodeado de mujeres. En fin, quiero también dedicar este momento a todas las personas que a lo largo de mi trayectoria me iluminaron el camino. Maestros, directores, productores, escritores, público, periodistas, compañeros. A todos les deseo que vivan un momento como este. Y solamente dos palabras más. Dos palabras que todos significan y que todo lo arreglan. Esas palabras son muchas gracias. José Carlos Ruiz es originario de Jerez Zacatecas. Ha trabajado en más de 100 películas, 60 obras de teatro, 50 telenovelas y ha sido acreedor a premios como El Ariel y Las Diosas de Plata. Con información de Karina Lomeli, Elementos. Con más información de El FIC, se dieron a conocer las actividades de la Muestra de Cine Socioambiental. La décima Muestra de Cine Socioambiental a realizarse del 10 al 16 de marzo dentro del marco del FIC, Festival Internacional de Cine de Guadalajara, tendrá una participación de 30 filmes dedicados a este rubro. Explicaron en rueda de prensa Iván Trujillo, director del FIC, y Eduardo Santana Castellón, coordinador de la Muestra de Cine Socioambiental, quienes enfatizaron la importancia de fusionar disciplinas. Y es justamente qué cosas ya están cuidando para poder hacer películas y materiales audiovisuales en general que no contaminen o que por lo menos sean lo más amigable para el medio ambiente. Entonces hay una serie de, quizás siempre los ingleses llevan la batuta como la vanguardia en este tipo de cosas y queremos justamente conocer de viva voz cómo es que se está actuando en este campo. El arte en buena medida se dedica a eso, a tratar de revelar ese tipo de resortes y a poner en la medida que uno tiene una vivencia a través de este mecanismo de comunicación que es el arte, que es reveladora de cómo somos y qué cosas finalmente nos hacen falta o qué cosas en un momento dado privilegiamos. Y por eso es que de pronto un ciclo como este que se está presentando en este caso no solo está, digamos, aclarando cuestiones de protocolos o cuestiones de, o digamos, de una manera periodística, revelando cuestiones de cómo está el planeta o cómo nos estamos comportando, sino que también está dando cuenta de cómo nos sentimos al respecto. El enriquecimiento que este 2018 tiene la muestra de cine socioambiental es que contará con la participación de tres instancias que sumarán esfuerzos. La Escuela de Artes, el Museo de Ciencias Ambientales y la Cineteca del Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Evidentemente no solo es una cuestión de difundir o divulgar el conocimiento, que es una de las labores, por supuesto, importantísimas de una universidad, sino que también estamos, de alguna manera, afrontando también la creación de nuevo conocimiento porque, evidentemente, hay una, más allá del saber convencional, digamos, racional, que estamos acostumbrados a referir con la universidad, hay todo un saber también emocional que estamos, de alguna manera, ya abordando de una manera más holística. Además de las proyecciones, la décima muestra de cine socioambiental impartirá el seminario hacia una producción fílmica sustentable el 12 de marzo en el Auditorio de la Biblioteca Pública del Estado a partir de las nueve y media de la mañana, con imágenes de Armando Peña para Elementos Gloria González. Y en cuanto a la competencia de documental iberoamericano, esta inició con una coproducción entre Nicaragua y México, heredera del viento, que contó con el apoyo del estímulo Gabriel García Márquez para la creación cinematográfica en México y Centroamérica. Heredera del viento es una película que cuenta una historia durante la revolución de Nicaragua de la cineasta Gloria Carrión Fonseca, en donde narra la situación que vivió Gloria en esta lucha junto con su familia. Esta película se presentará en esta edición 33 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. El productor Julio López compartió. Fue muy complicado porque la película nunca se pensó ser contada desde el punto de vista de Gloria, ni que Gloria apareciera en la película con su voz, ni haciendo las reflexiones. En un principio era más la historia de la familia, pero en general y también con mucho énfasis en el abuelo de Gloria, porque hay unas películas que salen un poquito ahora, pero antes las películas que hizo el abuelo tenían mucho peso. Desde el cine, su propuesta es una nueva lectura de estos acontecimientos que estremecieron a la familia nicaguarense, pero percibida desde los jóvenes que nacieron en los 80, como su caso, y así dejar constancia de sus recuerdos, vivencias e indagaciones como una memoria viva, dueña de su propia huella y registro visual. Poco a poco Gloria se fue dando cuenta, acompañada de varios asesores, porque también la película estuvo en talleres importantes de asesoría, que en el fondo lo que Gloria quería hacer era curar la herida de ella misma y si ella la quería curar, tenía que hacerlo desde su propio punto de vista. Y Gloria siempre dice que esa es la decisión más difícil que tomó, porque ella nunca se imaginó que la película la iba a llevar a esa dirección y que se iba a tener que enfrentar tan directamente y cara a cara contra eso y además abrir como su mundo interior al público. Estas son imágenes de Armando Peña. Para Elementos, Claudia Padilla. Dos actividades del FIC cumplen este 2018, 10 años, una de ellas es doculada. Dos de las actividades que enriquecen al Festival Internacional de Cine en Guadalajara es Talents GDL y Doculad, proyectos que este año cumplen una década de trabajo en la que especialistas ayudan y guían a jóvenes realizadores. En Doculad, el principal objetivo es mostrar documentales. La directora, Ana Zamboni, dijo. Por eso nuestro tema ahora son 10 años por infinidad de historias. Porque son 10 años en los que han sido muy ricos el ver cómo los documentalistas iberoamericanos están reflejando la realidad de nuestros países, están reflejando la riqueza cultural y la riqueza en historias que existe en Latinoamérica y bueno, también en Iberoamérica. En esta edición son dos modalidades. La primera, Doculad Análisis, que se realiza en la Alianza Francesa y se proyectan trabajos en proceso de postproducción y expertos opinan de las fortalezas y debilidades de cada uno. Y la segunda es Doculad Construye, que se realiza en el Conjunto de Artes Escénicas, de la que explicó. En esta, cinco documentales seleccionados participantes en Doculad Análisis se van a proyectar en el área de industria del festival, que es el Conjunto de Artes Escénicas y se van a proyectar ante delegados de industria internacional. No se hace un análisis, sino simplemente es un Q&A donde los directores explican el estado en el que está en el documental y esto es con la finalidad de que ellos puedan obtener en Doculad Análisis obtienen una retroalimentación conceptual y creativa sobre el documental, sobre la narrativa de su documental y en Doculad Construye obtienen la posibilidad de poder conseguir apoyos de coproducción ya sea para la corrección de color, para la edición, para el diseño de sonido, para la distribución o para la venta o para la proyección en festivales o canales de televisión. Uno de los realizadores participantes es Ricardo Soto, creador del documental Los Caminos al Cerezo, del que nos habló. Es un documental que retrata, digamos, la transformación de una chica transexual que se llama Victoria Volkova y me parece muy importante tener este tipo de espacios porque es un taller que ayuda mucho a los cineastas jóvenes a poder reflexionar acerca de sus proyectos y poderlos terminar en la mejor manera. Yo he asistido a alguno de estos espacios y la verdad es que funciona mucho como para poder aprender muchas cosas y recibir opiniones de los colegas y de expertos. Las actividades continuarán hasta el 10 de marzo. El programa completo se encuentra en la página web www.doculab.mx El encuentro y el intercambio entre los artistas y el público en Elementos. Gracias por continuar con nosotros en Elementos. Y tenemos más del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Ahora vamos a platicar de la intensa participación del ganador del Oscar, el cineasta Tapatío, Guillermo del Toro. Se firmó un convenio para la entrega de una beca anual en el marco de este festival. Se inauguró la Cineteca con la sala más grande que lleva el nombre de Guillermo del Toro y también se habló de una exposición que tendrá lugar en el Musa a partir de marzo de 2019. Además de las concurridas clases magistrales impartidas por el ganador del Oscar, Guillermo del Toro, durante su visita a su ciudad natal y al Festival de Cine del que es cofundador, se inauguró la Cineteca del FIC, cuya sala más grande lleva el nombre de Guillermo del Toro y será la primera de cinco. También se anunció la creación de la beca internacional de cine Jenkins del Toro con la firma del convenio entre la Fundación Mary Street Jenkins, la Fundación Universidad de Guadalajara y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Esta será de un monto máximo de 60 mil dólares que serán entregados cada año en el marco del festival para que jóvenes mexicanos cursen estudios de cine en las mejores instituciones del mundo. Amplió el presidente del patronato del festival, Raúl Padilla López. La sala Guillermo del Toro es un recinto que cuenta con 358 butacas equipadas con la más alta tecnología para disfrutar el séptimo acto. Su proyector es uno de los más sofisticados que existen actualmente en el mercado. Cuenta con una tecnología láser pura y las imágenes que proyecta este equipo permiten apreciar la cinematografía con mucha mayor nitidez, con colores uniformes y saturados. Además, puede reproducir contenidos de 4K con 60 fotogramas por segundo, así como películas en 3D con resolución 4K. Bueno, la Fundación Mary Street Jenkins es una de las instituciones filantrópicas más importantes de México que desde hace más de 60 años apoya a la población mexicana a través del impulso a programas e iniciativas de educación, cultura, salud y deporte. A lo largo de su historia ha apoyado grandes proyectos culturales y académicos en México como la restauración de Montalbán, el rescate de la Basílica de Guadalupe, la ampliación del Instituto Nacional de Cardiología y miles de becas a jóvenes, particularmente de la Universidad de las Américas, en Puebla, entre otros muchos. Contento, Guillermo del Toro anunció que la edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara del próximo año iniciará con la exhibición Guillermo del Toro en Casa con Monstruos, en la que compartirá más de 500 dibujos, maquetas, pinturas, estatuas, fotografías, vestuario y otros objetos de su colección personal con numerosas referencias a su obra cinematográfica, así como parte de la literatura y cine de terror que lo inspiraron desde su infancia. Esta tendrá como sede el Musa de marzo a julio de 2019 bajo la curaduría de Eugenio Caballero. La muestra de los objetos no tiene como objetivo hablar de mis películas, tiene como objetivo mostrar las diferentes influencias de las diferentes formas narrativas de arte que han creado una forma de imaginación muy particular. Quiere legitimizar el arte narrativo, el arte narrativo popular, para que la gente joven que viene legitimize todas esas minas narrativas que vienen de su propia cultura que está viva. Y entiendan que en los museos no nada más existe el arte muerto, el arte consagrado, el arte ungido, sino el arte que puede estar vivo. Y llevarlos un poco de la mano, las instancias de animación, las instancias literarias, los mismos elementos de símbolos que pueden formar un mangaje cinematográfico que no es solo cultura pop. Expresó además que el objetivo de esta y otras becas que apoya es el seguir impulsando la formación de jóvenes jaliscienses o seguir produciendo, sobre todo, óperas primas en México y Latinoamérica junto a Berta Navarro. Lo que realmente se queda de uno es lo que uno entrega a quien viene de otro. Eso es lo que realmente se queda. Hay dos tipos de capitales. El capital temporal y el capital histórico. El capital temporal es el que te beneficia a ti mientras vives, haces, deshaces, viajas, comes, etc. Ese se va. Eso no importa. Y el capital histórico que es el que con urgencia cada vez quisiera yo pensar que tenemos que seguir acrecentando en México, especialmente a nivel gobierno, donde se ha evaporado de manera casi absoluta, si no absoluta. Es el capital que de veras se queda. El capital que cambia un poquito. Si cambiamos una vida, si cambiamos una historia, cambiamos una generación. Completamente. El que cambia una vida, cambia una generación. Y así como tuve un momento en que hubo gente que creyó en mí y entonces tuve que seguir por décadas trabajando, ese primer impulso es importantísimo. Y ese es el deseo de la extinción y ese es el deseo de esta sala y ese es el deseo de la beca. Es de una pieza que para alguien en algún momento, mientras circulen miles de gentes que se sienten en esa sala, haya alguien que diga voy a hacer y quiero hacer y una de estas señales le cambia la vida, nos la cambia a todos. Gracias. Con imágenes de Eduardo Cárdenas, Adrián Peña, Elementos. Y con más de la actividad en esta fiesta del séptimo arte, tenemos invitados en el estudio y doy la bienvenida a Rocco Márquez, quien es director de Alcalá de la Noche, Andrés Montiel, actor y pues grandes amigos, un gusto tenerlos aquí. Ya estábamos charlando ahí, recordando el momento en el que Alcalá de la Noche se llevó a cabo, que en realidad, pensándolo bien, fue un proceso rápido, Rocco, ¿no? Sí, de hecho. Sí, tuvimos menos de dos meses para terminar el corto para poder estar en el festival, porque grabamos el 8 y 9 de diciembre. Y ahora sí que fue una sorpresa para todos nosotros poderlo tener tan pronto, ¿no? Y la verdad también un gusto poder estrenar el cortometraje acá en casa. Claro, y en el marco del festival. Así es. Alcalá de la Noche es parte de la selección en competencia de la sección de cortometraje iberoamericano y, bueno, por supuesto, también está como parte de la categoría Hecho en Jalisco. Así es. Y, pues bueno, platícanos un poco de la historia que nos cuentan, Rocco. Tú escribes y diriges este corto. Así es. Bueno, pues Alcalá de la Noche nace de una experiencia que me sucedió a mí y trata, ya la versión adaptada trata sobre un chico, un universitario, que en una noche termina envuelto en el linchamiento de un hombre acusado de la violación de un adolescente y de un policía que está cargando con una pena personal y a la hora de acudir a este evento, a este llamado de detención de este linchamiento, pues terminan trastocando sus vidas por los eventos que ocurren al caer la noche. Claro. Tremendo porque, bueno, justo como mencionas, está basado en una experiencia de la vida real y Andrés, ahora mismo que platicabas que estás aquí, además de para ver, ser parte del festival, disfrutar de las acciones y pues ver el estreno del corto en el cual estás también protagonizando, estás grabando otro proyecto que también está basado en un hecho de la vida real y... Es correcto. De momento, así como que haciendo la conexión, realmente hay veces que la realidad supera la ficción en cosas como estos temas o estas tragedias o estos momentos. Que creo que siempre. Creo que la realidad siempre supera la ficción. ¿Cómo fue para ti, bueno, sumarte a este proyecto de Alcaer la noche y háblanos un poco del personaje? Pues, para mí surgió de una manera muy sorpresiva también porque, siendo sincero, nunca había sido invitado a ser un personaje de este estilo porque cuando dicen policía, pues siempre creemos en un... Perdón que lo diga, pero un poco el estereotipo del chaparrito, como con la barriguita así, como, ¿no? Este, menduito y simpaticón. Y, este, y de hecho yo hasta, ¿te acuerdas que te lo comenté así? Y dije, oye, ¿pero por qué pensaste en mi policía? Como que... Dicen, no, es que tienes que ver que de repente acá en Guadalajara hay policías que son como de los Altos de Jalisco, como de otros, que no son el estereotipo que se puede encontrar en la capital. Claro. Entonces, este, eso me gustó, obviamente, y pues la historia. El personaje básicamente, pues es un policía que trae un conflicto personal muy fuerte, no hay que venderlo porque si no lo pierde la historia. Y que eso detona algo en él de manera muy, este, pues, muy, ¿cómo se diría? Muy fuerte para involucrarse en este suceso del... Para las decisiones que toman. Sí, no, no, y en el suceso de la aparente violación de la chica esta, ¿no? Claro. Porque él tiene algo que lo conecta personalmente con eso, de su pasado. Sí, y qué interesante, pues, justo que te acerques a un personaje que habitualmente, como dices, no te ofrecen, también, pues, plantea un reto que es divertido siempre como actor, ¿no? Algo distinto. Sí, claro. Sí, porque siempre, digo, no siempre, pero casi siempre doy como un tipo de... Ay, el buena onda, el esto, el ejecutivo. Castea mucho aquí por perfil, pues, obviamente. Es mucho el perfil que da uno por ser blanquito, ¿no? Y, este, y luego los morenos se quejan de ser morenos y los blanquitos de ser blanquitos, pero bueno. Nadie está contento. No, se me hace interesante ver esa óptica porque sí es, este, justo el cast en general, no nada más hablo de mí, o sea, todo el cast no está como en el estereotipo de, ¿no? Y eso me parece un gran acierto de la dirección. Sí, sí, claro. Que hablando del cast, pues, también muy afortunado, ¿no? El cast que se logró para convocar para este proyecto con grandes actores como Andrés... Adrián Ladrón, que también está, que ganó el año pasado el Ariel y que el 6 de abril creo que estrenan ya la película La Cuarta Compañía, que es con la que ganó el Ariel el año pasado, entonces, estuvo muy bien. Y de verdad, Cuba Rubias también que está con nosotros en el corto, Nacho Tapia, Héctor Molina, ahora sí que... Bueno, también. Que también nos acompañas, que nos está con mi padre. Sí, la verdad, fuimos muy afortunados. Yo conozco a esa chica que sale... Sí, que sale también. Padre, porque también muchos de los actores, por eso también, bueno, por lo de hecho en Jalisco, son talento tapatío. Algunos no viven aquí, otros sí, pero pues siempre reunirse con los amigos con los que quizá tuviste también algo de formación, al menos para mí, amigos con los que estudié y gente que está trabajando en otros lugares y convocados a un mismo proyecto, pues está padrísimo. Sí, de hecho, era algo que comentaba Lalo Covarrudias, decía que qué gusto de poder trabajar con tantos amigos, con tantos cuates, que tenía tiempo queriendo trabajar con Andrés, y mira, siempre se llega el momento. Y la verdad, para mí fue un placer trabajar con tanto talento que de repente el trabajo de dirección se vuelve muy sencillo. Y eso es siempre muy padre, que el personaje lo ves, que vive, una cosa es el escribir, imaginarte incluso cómo puede hablar y todo, pero el nutrirse ya, que el personaje viva ya con el trabajo de, con el actor siempre es una cosa bien rica, sobre todo con actores así. Ahí es donde está la magia también, ¿no? Exactamente. Recordábamos el día que se hizo la filmación, ¿no? El fin de semana más frío de años, yo creo, aquí en Guadalajara, aquel 18 y 9 fue entonces de diciembre. Así es. Y pues como decíamos, todo sucedió bastante rápido. ¿Cómo estuvo el asunto de producción? ¿Con quiénes son tus aliados? Mira, la película está producida por mi esposa Susana Jauregui y tenemos una casa productora que se llama Mental Revolution Films, empresa Tapatía, y el productor con el que estuvimos trabajando todo el proceso fue Marco Antonio Salgado, que es el director del área de cine de Argos. Entró él con su productora BDC y con Cinema 226, con Samantha Guillén y Adrián Bazán. Ellos están como arropándonos en este proceso, son nuestros aliados coproductores. Y también Edgar Estrella con la casa PSM Post y la Nave del Arte y Javier Mesa. Pues ahora sí que nos rodeamos de gente súper talentosa que después de que vio el primer corte del cortometraje, vamos a centrarle con todo y para tenerlo listo para el festival. Qué bien. Pues nosotros no lo hemos visto, Andrés, tú tampoco lo has visto, ¿no? No, tampoco. Yo tampoco. Va a ser estrena. Vamos a descubrirlo en el estreno. ¿Se estrena en el marco del festival este miércoles? Así es, el miércoles a las 5.15 de la tarde en el Conjunto de Artes Escénicas, Sala 4, y ya se están agotando los boletos para que vayan a apartar el suyo. Así es. También tenemos fecha el jueves a las 4.40 en el Cineforo, y el viernes, que sería la última función, a las 3.30 en la Sala 8, creo, de Cinemexania. En el Cine. Así es. Son las tres oportunidades para ver este trabajo de Alcalá en la noche, que, como decíamos, además, bueno, está en competencia en cortometrajes iberoamericanos. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y un gustazo saludarlos. Igualmente. Felicidades. Un gusto saludarte, Andrés, Rocco. Y, pues, éxito. Nos vemos el miércoles. Sí, estamos seguros. Muchas gracias. Y, bueno, este es uno más de los proyectos hechos en Jalisco y que son parte del programa completo. Les invitamos a consultarlo en línea para que armen su agenda y disfruten del Festival de Cine Internacional de Guadalajara. Y continuamos con más. Para nosotros, estar en contacto con usted es importante. Nuestras redes sociales. En Facebook, Programa Elementos. En Twitter, arrobaelementosc7. El encuentro y el intercambio entre los artistas y el público en Elementos. ¡Adiós! 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 Y seguimos en Elementos. Gracias por su compañía. Estamos hablando de las actividades en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Hoy es la tercer Masterclass, me parece, de Guillermo del Toro, que sigue en la ciudad compartiendo sus experiencias, la sabiduría adquirida. Y platicando justo ahora con los invitados que acaban de salir del set, pues hablábamos de no solo el gran talento que es, obviamente, sino de la calidad humana y de lo accesible que ha sido en todas estas sesiones, a la audiencia, a las preguntas del público y, bueno, pues agradecidos por esta experiencia. Exacto, siempre muy cercano a la gente y también con ganas de descubrir y de conocer lo que tienen otros que expresar. Y recordemos que, ahora que mencionabas esto de su calidad humana, fue a petición del mismo Guillermo del Toro que se ampliaran las Masterclass y que estas fueran gratuitas. Sí, ahí como detalle, ¿no? Pues si ustedes van a tener oportunidad de asistir, nos encantaría también conocer su opinión y de qué manera las han vivido o la van a vivir el día de hoy, que es la tercera y la última. Y, bueno, tenemos más información. Otra de las secciones importantes de este festival es el Premio Maguey. Platicamos con su director, Pavel Cortés, y esto es lo que nos compartió. La séptima edición del Premio Maguey llega con el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que una vez más difundirá el cine que parte de historias acompañadas de una orientación sexual abierta y diversa. El director del contenido, Pavel Cortés, dijo... Estamos muy contentos de llegar a esta séptima edición con una edición muy sólida, una edición que se presenta bajo el lema Over the Rainbow, ¿no? Premio Maguey Over the Rainbow. Y es porque hacemos una referencia directa al personaje de Judy Garland y al contexto en el que suceden los primeros actos, ¿no? O las primeras marchas, exigiendo la conquista de derechos de la comunidad LGBT. Entre los invitados especiales se encuentran el actor Rose Curry y el director francés François Chagat. Este año se presentarán 14 largometrajes que competirán por premios a la mejor actuación, mención honorífica, mejor película, y como un plus habrá una categoría más. Por primera ocasión y en colaboración con Caliopeo, una casa de estudios, entregamos el premio Maguey del Público, ¿no? Que esto nos da muchísimo gusto porque al final el premio logra consolidarse gracias a la asistencia que año con año, ¿no? Y a la convocatoria que año con año logramos con toda esta selección. Entonces el público por primera ocasión va a otorgar su propio premio, que es el premio Maguey del Público. Y para complementar el programa, se contarán con seis películas dirigidas por mujeres y se presentarán cuatro óperas primas. Otra de las invitadas especiales será la realizadora Erika Lust, a quien se le entregará el premio Maguey de directora. Agregó. Nos sumamos a la celebración de Cataluña como invitado de honor. Tenemos una directora que si bien no es catalana de nacimiento, su personaje como directora surge en Barcelona, en Cataluña, es Erika Lust, que es de las pocas directoras mujeres en la industria porno, que además presenta un trabajo revolucionario, ¿no? por decirlo de alguna manera, y transgresor al mismo discurso que estamos habituados a ver, ¿no?, en las películas o en las producciones porno como tal. La agenda de actividades del premio Maguey se encuentra en la página web www.fic.mx-maguey2018. Con imágenes de David Hernández, información Karina Lomelí, Elementos. Los talleres también son parte de las actividades en el festival. Dan Atias es un director de televisión, productor y guionista estadounidense que ha dirigido varios programas, la mayoría de HBO. La carrera de Atias ha durado tres décadas y durante ese tiempo ha dirigido decenas de populares programas de televisión de horario estelar, incluyendo Miami Vice, Beverly Hills, entre otros. Entonces, la línea más importante aquí es el respeto. Una vez que has contratado a alguien, permítanle que trabaje y traten de ser lo más abiertos posibles para que se sientan apoyados en todo el proceso. Tenemos al director de producción y este rol viene siendo el amortiguador, digamos, entre ambos, porque ellos entran antes de que el director llegue y saben cuál es la perspectiva del showrunner y ese showrunner también puede cubrirse o protegerse, digamos, contra lo que puede venir de fuera para cambiar una idea. En esta edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y como parte de las actividades de Talent Guadalajara, el director impartió un taller sobre las direcciones de series, en el que resaltó la importancia del trabajo de todos los que forman parte de la producción del programa. No repetir o recapitular la historia una y otra vez en cada episodio. ¿Estás viéndolo o no lo estás viendo? Así de fácil. ¿Lo entiendes o no? Si algo sucedió cuatro episodios antes y de alguna manera se menciona en este que estás viendo, quizá no lo vas a entender si no viste los episodios anteriores. Esto no está nada bien. Esto quizá contribuyó a su falta de popularidad cuando se pasó al aire. Era una de las situaciones que no tenía muchos espectadores por el hecho de que no se renovaba. Habló también en el taller de algunas de las características principales las cuales conforman estas series, en las que se destaca la facilidad de contar la historia sin repetir las problemáticas y en otras hay que trabajar los detalles narrativos. Estas son imágenes de Armando Peña. Para Elementos, Claudia Padilla. Más de las actividades de Talents Guadalajara y del invitado de honor de este festival, Catalina. Otra de las actividades que ofrece Talent Guadalajara en esta edición 33 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara fue un diálogo con diferentes cineastas, productores, directores y guionistas sobre los retos que viven cada día para producir documentales a través de la ficción. Uno de los productores que participó fue Josol, quien detalló. No me acuerdo cómo fue, cómo se inició todo esto. Lo que sí sé es que resulta muy importante que haya ese punto de locura, ese punto irreverente para abordar temas como los que trata de esta película, que es el del acceso al propio cuerpo, que es el de la libertad sexual, que es el del derecho a ser diferente y no pedir permiso para hacer las cosas que crees que debes hacer. Otra de las complicaciones que viven o han vivido en la realización de la producción es el financiamiento que se les presenta. A su vez, las diferentes situaciones que se están viviendo en el momento en el país, comenzando por el tema político, añadió Pau Faust, productor. La televisión de Cataluña era un tema pues delicado para ellos, para decirlo entre comillas, que luego solo se vieron la obligación de comprarla una vez había ganado un premio de academia justamente, pues ahí se vieron por la obligación, pero para ellos no era muy molestia, de esta película. Estas son imágenes de Armando Peña. Para Elementos, Claudia Padilla. Por supuesto, el día de mañana tendremos más información de lo que está ocurriendo en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Por el día de hoy estamos llegando al final de esta emisión de Elementos. Gracias por su atención a este espacio. Continúen disfrutando de la señal de C7. Estamos de lunes a viernes, 11.30 de la mañana en vivo. Retransmisión, ¿9? A las 9 de la noche y les queremos recomendar que mañana no se pierdan el programa porque además de toda la información más importante de lo que ocurre en el Festival de Cine, también vamos a tener mucha música en vivo. Tendremos la presencia de Ínsula, un trío de jazz francés. Érica Alberto, cantautora, estará interpretando en vivo. Carlos Cuevas, para hablarnos de su nuevo material discográfico. La Vela Puerca, también agrupación. Y hablando del Festival Internacional de Cine, vamos a platicar con Francisco de la Reguera. Este actor participa en la cinta El Ídolo. Andrés Ibáñez, director del documental A Six Dollar Cup of Coffee, estará también con nosotros y, bueno, por supuesto, más de la cobertura FIC. Gracias por su atención. Con esto concluimos. Soy Paloma Cumplida. Adrián Peña. Adiós. Adiós.